hola guruselos ya estoy aquí de nuevo ha pasado mucho tiempo para presentar la próxima figura de naluto me he tenido que dejar crecer el pelo para daros una pista de qué figura se trata en la setenta y un mil noventa y ocho y ahora voy a hablaros la pista fijaros bien a ver si adivináis de quién se trata shakira no es sakura sakura anda creo que me equivocalo bienvenidos al gurú del plástico con tomás ribes gadea no te lo pierdas forastero o te meteré tres balas en el trasero el gurú del plástico hola guruseros pues vamos a ver la figura de sakura menudo despiste lleva este bullying de plástico bueno aquí tengo ya la figura vamos a verla a destacar sobre todo el nuevo molde del pelo en la licencia de naruto como ya os dije hay muchas figuras con pelos nuevos nos viene con un pelo en color rosa clarito a juego con los puños y la falda y después también viene conjuntada la diadema que lleva en el pelo de color rojo con la camiseta después tiene un arma de ninja y una bola de energía en color verde la cara en esta ocasión es una cara normal de playmobil no tiene ningún ningún rasgo diferente y después también tenemos las botas en color gris y una peana como todas las figuras de la licencia naruto nos viene con esta peana para la mejor sujeción de la figura y bien pues vamos a verla más detenidamente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y os enseñé que tenía esta cuerda del faldón. No sé por qué os la enseñé aquí cruzada en el pecho. Que yo pensaba que era así porque la verdad es que la figura me vino tal cual. Pero después comprobé y me dijeron que no, que la cuerda no iba colocada donde os la enseñé. Sino que va colocada así, como la vemos ahora en el faldón. Es fácil que pasara aquello porque como es una cuerda de goma, pues es posible que no sé por qué motivo se colocó de aquella manera que vimos en el video de la figura. Y nada, pues vamos a ver, ya que estamos en la figura de Sasuke, con la... Ay, que se le cae la espada. Ay, a ver. Vamos a colocarle bien la espada ninja. Y vamos a verla... Pues mejor, así con el faldón bien colocado. Así que vamos para allá. Y bien, pues ya está hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos veremos pronto con la figura siguiente de la licencia de Naruto, que será la figura de Kakashi. Así que... Hasta pronto.